Los dos diamantes al cien por cien Bueno, noventa y nueve ¡Vamos! Tiro a cuello uno de los dos Pero... Espérate, espérate, este no ¡Oh! Ha dado lo mínimo que podía dar el hijo de su puta madre ¡Oh! ¡Oh, la sombra! ¿Qué viene, qué viene? ¡Eh, eh! ¿Qué viene, qué viene? ¡Eh, eh! ¿Qué viene, qué viene? ¡Qué bonito, eh! A ver ¡Uy! No le da bien No le da bien Me dio un infarto, no le he dado bien Era un puto 266 con 42, tío ¡Dios! Superaba el récord mío personal, tío La puta vértebra Si no llega a tocar vértebra ¡Gracias! 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 Gracias.